Te he hecho comer chocolate para emborracharte, cuando te he hecho yo eso, perdonad, estamos en... Sí, bombones de licor. Ah, bombones de licor, claro, sí. Para ver si el taxo alcohólico estaba muy alto. Para ver si dabas la taza de alcohol. ¿Te acuerdas? Y digo, ¿puedo beber? Porque no sé qué me pones en la taza. No, no, por favor, te pongo agua, es agua. Pero es taza pausini, miren. Taza pausini, ella tiene yo, la mía no es igual. La mía es una normal. No, pero es linda, yo ya la tengo esa en mi casa. Y la tuya es la súper chula. Bueno, estamos aquí celebrando la aparición de este disco. La aparición, tipo una aparición mágica. Hazte sentir que salió el 16 de marzo. Y bueno, quiero hacer un momento, un parón, porque es que eres platino, tienes la tarjeta del Club Platino. Sí. Has venido más de 10 veces, yo te la entrego. Puedes a partir de ahora pedir cualquier cosa. ¿Estás seguro? Bueno. ¿Estás seguro de hacerme esta pregunta ahora? Me das un poco de miedo, pero sí, es la ley. Es nuestra ley. ¿Qué vas a hacer? No, la verdad que me pongo muy buena. Vale. Te voy a preguntar una... Está respirando raro, tipo... Estoy intentando que no se note que el corazón me va a salir por la boca, porque... Una paella. Ah, no, no, no. Arroz a banda con alioli. ¿Quieres que arroja a banda con alioli? Va a tomar un poco de tiempo, porque ya sé, lo conozco muy bien, soy muy fanática de alguna parte de la cocina española y sé que la arroz a banda no se puede cocinar en el tiempo que voy a estar aquí. Pero yo voy a regresar. ¿Volveré? Bueno... Y te lo voy a recordar. No te preocupes. La próxima vez que vengas, porque el arroz son 20 minutos... Ya. Y no se puede hacer antes de 20 minutos si estuviese todo lo que hay que hacer, el caldo del... Sí, no, no, lo sé, es muy largo el proceso. Una vez estuve comiendo una paella buenísima hecha por el mítico, el señor, el señor Alejandro Sanz. Así. Muy bonita. Pero vi que le tomó mucho tiempo para prepararla y entonces sé que no se puede hacer. Mientras tanto, mando un beso a Alejandro y a su familia, porque sé que nos ve y bueno... Es un artista que mientras pasan los años, son un poco los artistas que se quedan ahí, en ese nivel, que han escrito esas cosas. Yo a veces me levanto y digo, ay, que empiezo el día con Alejandro Sanz. Y es un... no sé, me llena, me siento... guapona. Me encanta que digas eso. Yo le quiero mucho y le mando continuamente piropos, así es que hoy vamos a dejarlo en los tuyos. Entonces, pero a mí me parece que además estar a la altura de ti mismo, estar a la altura que quieres estar como artista y también como persona, porque es un tío muy grande. Sí. Y él lo consigue, él consigue estar... siempre es elegante, siempre está bien. En una fiesta a las cuatro de la mañana sigue estando elegante. Sí, no, y es siempre muy educado y gentil y listo también, digo, muy inteligente. Eso es cierto, pero creo que lo consigue porque él lo es, no lo estudia tanto, ¿no? Y creo que a mí un poquito me falta eso, porque yo soy más del campo, digamos. ¿Qué dices? A ti no te falta de nada. No, es que a veces yo no me siento tan segura de mí misma y es una buena envidia que tengo por las personas que ya tienen su maduridad de carácter. Yo sigo teniendo mucha bambina dentro de mí, ¿no? Mucha niña. Hola, pero no la pierdas, porque si no dejarás de ser Laura Pausini. Por cierto. ¿Qué hacemos en el planeta? No, pues, hay muchas cosas que hacer. Bueno, déjame que te ponga un vídeo donde se ve cómo han pasado las diez visitas y por lo tanto diez años. De mí. De ti y de mí. ¡Ay, vamos a vernos! Sí, ahí está. ¡Laura Pausini! Muy bien. Muy bien, Jorge. Cuando estás aquí en El Hormiguero, todo es verano y primavera. Aquí estoy en casa finalmente, ¿no? Qué bien, Vervo, sí. And I will always love you, my darling you. Oh, oh, oh. Viva suena. No, no. Un momento. Espera porque tengo todo acá que me se ha ido encima y tengo que ponerlo abajo. Oh, no. Se ve todo. Por favor. Se ve todos los panties. Espera. Ayúdame un momento acá. ¿Qué haces? Se ve todo el culo. ¿Que se te ve el culo ahora? Perdonad, es que estamos en directo y por lo visto a Laura Tosini se le ve el culo. ¿Ya estás? A mí me encantaba el momento que decía... Y el... Pablo Matos. Es como si fueras mí. Segundo novio. Madre mía. Lo puedo decir solamente porque el verdadero hoy no está. Tengo que despedir el programa. No, no. Gracias por todo y nos vemos la próxima. Vete. ¡Hola, señoras y señores! ¡Bienvenidos a el hormiguero! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bienvenido a el supletino! ¡Bienvenido! 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 Hemos hecho muchas locuras. Sí, está fantástico. Es que todas las veces que yo me llaman y me dicen ¿Quieres ir al hormiguero? ¡Quiero ir al hormiguero! Es que muchas veces aquí tú haces cosas que te diviertes y son muy... También inteligentes, ¿no? Y después hago tonterías, me miro y digo ¿Qué he hecho aquel día? ¿No viste que te dije de irte? Sí. Disculpa. No, no, no te preocupes. Es tu show, no sería el mío. No, no, no.